Son Afrolatino Presenta Seré un beso de amor Y al final de todo seríamos dos Tus caricias que nunca podré olvidar Son recuerdos de un pasado o de un ayer Y me ahogo en mi llanto al pensar que jamás Seguiremos luchando Este amor es real Solo una vez más Buscaremos la forma De que el amor nos desconta Solo una vez más Sé que lo nuestro Será siempre eterno Quizás el tiempo dirá Y veremos lo que pasa de una vez No me importa si el destino nos logro separar Seguiremos luchando Este amor es real Solo una vez más Solo una vez más Buscaremos la forma De que el amor nos desconta Solo una vez más Sé que lo nuestro Será siempre eterno Y decirnos lo hermoso Que fue aquel momento Que fue aquel momento Es dejar que el destino Es dueño de ti Solo una vez más Una vez más Una vez más Quiero continuar contigo Lucharé, lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Para continuar contigo Para continuar contigo Para continuar contigo Solo una vez más Quiero continuar contigo No sé que nos pasó Que lo nuestro terminó Solo una vez más Una vez más Quiero continuar contigo Dame sabor ¡Oye! ¡Anda, canto! Buscaremos que el amor No se esconda Buscaremos que el amor Que el amor no se esconda Si distinto a los demás Buscaremos que el amor No se esconda Deseamos ser Buscaremos que el amor No se esconda Que no se esconda No se esconda No buscaremos No podemos dejar Que se acabe el amor No se esconda No buscaremos Que el amor no se esconda No se esconda No ¡Aquí me! ¡Osala!